No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente... ¡Atrás, atrás! Pone toda la cosa, por si hay ido para la meda luna. ¡Oh! ¡Sí, bien! ¡Buenas! ¡Las echas conmigo! ¡Atrás, atrás! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buenas! 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 ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! 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 Los sueños de niños con el miedo y los sueños de toda la vida y encontrar una salida. Tan solo una ilusión al destino de Obrego y los sueños de un niño que es gratis. ¡Gracias!